Vamos a ver a Cultura Profética Llegamos, llegamos Llegamos No pude grabar mucho al inicio Porque están revisando Pero gracias al bolsillo secreto de la mochila mágica Se ha podido ingresar con todo Estamos acá en un box tranquilazo, chévere Así que, una pintita Te gaste a mí No metemos a la voz Toda la vida La única Feliz Como te va Copas de más Me llevan a pensar que Sí, sí, sí Yo aquí viviendo tanto blues, baby Blues, yeah Copas atrás Le quedan sopas Para ti Tira la puerta y sal a vivir No se olviden que ellos tienen unas voces increíbles también Y bueno, que sigan disfrutando Tres aguas Tres aguas Ya te traigo Pero, menos pro Bien, ¿ah? Se viene ya Una delicia, Adelix Se pueden acercar a la música Ella canta Para el Bid and Grip Gracias, gente Esperando Cultura Con mi brother Se viene, eh Se viene, eh Cultura Con el Corcas Besa, besa Besa Que quede la intención De pegar esa generación Ofreza, besa Te digo que pesa Pese en tu pies y en tu cabeza Quiero llevarte ahí Quiero llevarte ahí Antes que llegue agosto Quiero llevarte así Quiero llevarte a Nuevos colores a vida Quiero pintarle Nuevos colores a vida Tal vez un tiempo en que El recorrer no hablaba Y ya sé Que todo un miedo Esconde un deseo Que toque en fondo A oídos de Dios Palabras cordas Si se conforman Para insistir Y En estos días Busco amor Que todo un miedo No hay un miedo De ser Y ya sé No hay un miedo No hay un miedo No hay un miedo Soy el ego que la hació mandando una conversación La finidad la santa Vivo a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres santa Cosita bella que me hace creer que soy Es más fácil mentirnos, es más fácil convencernos de cosas absurdas En un segundo, especialmente controlando la información como la están haciendo a diario ahora mismo Y que solamente podamos recibir información de los medios aceptados, comunes Y sin abundar mucho, porque yo creo que ustedes saben más o menos por donde vengo Creo que es tiempo de ver de frente a la mentira Y es tiempo de pararla De buscar nuestra propia razón En la oscuridad Las obras sonidos de enfatizar Todo el viento nos trae Las ondas responsables De que sea indudable Que nos encontramos deseables No hables Que hoy estoy en busca de experiencias palpables Solo quiero intimidades La tina, tibia, el vino, tinto y las sales Tú con la melodía, yo siguiendo el beat Vamos llegando al beat En la oscuridad Abro flujos de mi pecho Para que se deje gracia Que mi flecho me pasa Y continuar en mi vida En la oscuridad Para la gimnasia consigan un punto trabajo Una pura casa, el duele carajo No quisiera poder vivir la vida en la espinidad Pero ese sueño está tan lejos de la realidad Se cae y diga mi mamera Anda como quiero y como soy Me cago en las manos del sistema Yo sé lo que hago y lo que no voy y voy Yo sé lo que hago y lo que no voy y voy La verdad es que hay mucho de que quejarse Más que críticas por criticar Son lugares donde sentarse Son abrigos quizás Eso es lo que intentamos con la música Un abrazo amigo Y esta canción Que también se desprende sobrevolando Sentimos que es eso Es uno de esos abrazos ricos Ay como suena Un abrazo 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 Quiero mirarme con la piel, mirarme con cara, acuérdame ¿Dónde se me quedó la piel? ¿Dónde se me quedó la piel? Si fuera por los signos, sigo y iré Tener tus ojos puede ser ilegal Y más si cuando me gaso lo inspiras a ver Tan solo a las doce, no se escuchan voces Soledad, eso no... Lima, Perú Puerto Rico, Puerto Rico Lima, Perú Con tu gran negro darte a respetar Si quieres representar Con tu espalda, tu nombre, tu que seguro tienes más Claro que tienes que mi piel es más El crimen simplemente sigue en aumento Muy bien comprendo como el que muereches Pero lejos del miedo te lo digo otra vez Me cansé, me cansé de comprar, me cansé Desde la palante lo que hay es crecer Venga, saca, prende y sorprende Déjame probar, yo sé que tienes verde Desde acá lo veo casi fosforescente Eso no se pierde aquí ni por accidente Saca, aprende y sorprende Tu mundo es como la gente se entiende Vende y sorprende Aprende y sorprende Saca, pongo, 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 pongo No puedes negarle que te entiende No puedes negarle que te entiende No puedes negarle que te entiende La, 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 la No, se va Calario y Trinidad en las plantas Mitirre de Puerto Rico Gracias por ver el video Gracias por ver el video